Celaya, Guanajuato. Una mujer ultimada y tres personas más lesionadas, fue el saldo que dejó una agresión perpetrado al interior de una vivienda en la colonia Lagos, durante la noche de este sábado. Pasadas las 8 horas, se realizó un reporte sobre múltiples detonaciones de arma de fuego dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Laguna Madre. En consecuencia varias unidades de la policía se trasladaron hasta el sitio, y tras inspeccionar el lugar ingresaron a una vivienda donde localizaron cuatro lesionados, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos. Una vez que estos arribaron, confirmaron que una mujer ya no contaba con signos vitales, mientras que otras tres personas fueron trasladadas a recibir atención médica, donde su estado de salud se reporta como grave. Según la información de vecinos de esta colonia, arribó un vehículo color rojo, del cual descendieron tres sujetos mientras el conductor esperaba la unidad. Irrumpieron en la vivienda y abrieron fuego contra quienes se encontraban al interior. Posteriormente abordaron la unidad y escaparon a toda velocidad. En el lugar de los hechos, los agentes de investigación localizaron varios casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados para su posterior análisis. De los agresores no se tiene mayor información, únicamente que se desplazaban en un vehículo tipo pick-up color rojo.